Servicios públicos modernos y de primer nivel, como el Hospital Comarcal, oficinas de la Seguridad Social, policía local y juzgados, entre otros, encumbran a Collado Villalba a la altura de las grandes ciudades. Los niños y jóvenes son esenciales en la vida de nuestra ciudad. Para ellos estamos creando un entorno idóneo para su desarrollo personal y profesional. Constituyen el pilar sobre el que se crea la identidad de la ciudad. Construimos con ellos el sentimiento de orgullo, de pertenencia, para que se impliquen en un proyecto común y sepan apreciar, como propio, un lugar para cuidar y respetar, apreciando sus valores ambientales y socioculturales. Nos aguardan nuevos retos y desafíos de una ciudad con un inmenso potencial, con oportunidades y recursos al alcance de todos, que respira renovando aire de superación y progreso, y mira al futuro con esperanza y optimismo. Collado Villalba, capital de la sierra. Una gran ciudad es aquella en la que nada es pequeño. Una gran ciudad es aquella que es capaz de crecer cada día un poco más. Una gran ciudad es aquella en la que todo es capital, en donde todos están involucrados en el proyecto común de conseguir un lugar mejor, donde progreso y futuro se unen para impulsar a una población activa y orgullosa de ser de donde es. Bienvenidos a una gran ciudad. Bienvenidos a Collado Villalba, capital de la sierra. Collado Villalba pone en valor sus grandes recursos como puerta de entrada a la sierra. Ubicada en el corazón de la comarca y en un entorno natural envidiable, Collado Villalba se ha convertido en los últimos años en un centro administrativo de servicios, ocio y turismo de primer orden. Tiendas de moda, alimentación, jardinería, empresas del automóvil, comercio de proximidad y el parque comercial más importante de la Comunidad de Madrid, con más de 600 establecimientos. Gracias a una amplia red de transporte y con eficientes y rápidos accesos por tren y carretera, todo queda al alcance de la mano. Buenas tardes. Iniciamos el pleno ordinario del día 26 de septiembre, el pleno ordinario de septiembre, con la asistencia, bueno, ha comunicado el portavoz, la inasistencia del portavoz del Grupo Socialista de dos miembros de su grupo. Primer punto del orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de mayo del 2013. ¿Alguna objeción al acta esta del 2013 por parte de UPyD? Izquierda unidad. Bueno, pues se somete a esta votación el acta del 30 de mayo. ¿Votos a favor? Este acta es aprobado con la totalidad de los miembros del pleno. Segundo punto del orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de junio del 2013. ¿Alguna observación? Tiene la palabra UPyD. Sí, bueno, al respecto, hay una objeción al acta, pero antes me gustaría apuntar un detalle sobre la misma. En este acta, se refiere al pleno 27 de junio, en su momento pedimos que se enumeraran en la misma, en este acta, el detalle de los datos que se dieron en el pleno del 25 de abril, es que una hace referencia a la otra, relativos a inmuebles que no pagaban el IBI y demás. Se nos dijo que así se haría, votamos a favor de ese acta. En base a eso, pero el acta definitiva no se ha tomado en consideración esto. O sea, es el mismo texto que pedimos que se modificara. Vamos, que los cambios que se han propuesto no se han reflejado. Entendemos que debería hacerse así, porque es el compromiso que se hace luego en pleno y pedimos que se revise, a la que hace referencia este pleno. Y en cuanto a esta concreta, sin seguridad de termino, hay en el debate sobre la moción de Izquierda Unida, cuando se está hablando de la comida de los mayores, de Santiago Apóstol y demás, hay una intervención del concejal de Izquierda Unida, Mariano Gómez, que aparece como si fuera intervención del portavoz del PSOE, Juan José Morales. Es el tercer párrafo de la página 30. Es una confusión de nombres. Simplemente para que se tome en cuenta y se ascriba a cada uno lo que dijo. Es lo único que hemos encontrado. Muy bien, muchas gracias. Señor secretario, tome nota, por favor. Gracias. 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 ¿Va a venir en este acta o en el acta que aprobamos ahora? Son dos cosas, claro. Son dos cosas. Vamos a ver. La segunda parte está claro, que es simplemente modificar lo de las personas. Y lo que se ha referido al principio, lo que quiere que se refleje es el acta del 20 de abril. El 25 de abril, sí. En este acta se hace referencia a que se aprueba el acta del 25 de abril. En aquel momento se aprobó en base a que pedimos una modificación, de que se reflejara el detalle que dio el concejal sobre los inmuebles del IBI, que no venía reflejado. Se dijo que así se haría. ¿Y qué es lo que propone? ¿Eh? ¿Qué propone? Pues que se refleje lo que pedimos en ese acta y que consta en este acta. Vale, pues se va a reflejar lo que pedimos en ese acta y que consta en este acta. De alguna manera, si eso lo puedo ver con el secretario mañana o el lunes, cuando sea, para aclararlo. Vale, gracias. Va a quedar reflejada la relación de las entidades que no pagaban IBI en este acta, entiendo. ¿Sí, no? Vale. Deberían venir reflejadas en el del 25 de abril, entiendo. No sé cuándo sería el procedimiento más adecuado. Vamos a ver. Lo que interesa es que en el acta del 25 de abril, que se refleja en este acta, venga reflejado el pago de lo que han dicho del IBI, ¿no? Pues cuando termine el pleno, como tenemos claro lo que es, o mañana por la mañana se ponen de acuerdo con el secretario y que se modifiquen, se sientan las partes, con las partes de nosotros o con los proveedores, con los proveedores, joder, con los portavoces y se modifica el acta en función de lo que quiere. ¿Por parte del Partido Socialista alguna modificación? Bueno, pues se somete a votación con las objeciones que hemos dicho ahora. ¿Votos a favor? Este acta se vota a favor con la totalidad de todos los miembros de la corporación. Tercer punto. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de julio de 2013. ¿Alguna cosa, Juanjo? No, no. ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? El acta del 18 de julio también es aprobada. Cuarto. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria de fecha 10 de septiembre de 2013. ¿Alguna observación? ¿Algún grupo tiene alguna observación? ¿O se somete a votación? Ay, perdón. Entiendo que se ha corregido lo de que no aparecía la Cristina del PSOE. La primera acta que van a dar un de borrador no apareció corregido, ¿no? Vale. Vale. Bueno, pues se somete a votación esta acta. ¿Votos a favor? Se somete también. Se aprueba esta acta con la mayoría, con la totalidad de los miembros de la corporación. Quinto punto del día. Aprobación del cuarto plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Collado Villalba. 2013-2016. Tiene la palabra el señor secretario. Buenas tardes. Este punto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 11 de septiembre de 2013, con el voto favorable del Grupo Municipal Partido Popular y la reserva de voto de los grupos municipales UPyD, Izquierda Unida a los Verdes y PSOE. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Servicios Sociales. Buenas tardes. Traemos a este pleno para su aprobación el cuarto plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres de Collado Villalba 2013-2016, uno de los compromisos adquiridos por este equipo de Gobierno que esta tarde quedará cumplido. Este plan de igualdad, como les adelanté a todos en comisión informativa, se ha realizado con la asistencia técnica de la empresa Albelia Consultoras, con un coste de elaboración y edición de 4.000 euros, una financiación mixta, 50% de Dirección General de la Mujer, 50% de Ayuntamiento de Collado Villalba, con un periodo de preparación de marzo hasta julio de 2013. El borrador definitivo, a falta de correcciones de estilo, se presentó a los portavoces de los grupos políticos el día 28 de junio. Y, bueno, pues esbozar un poco pinceladas de este plan. Es un plan de trabajo realista que contiene medidas prácticas. Se ajusta a la realidad local sobre la que se pretende intervenir, a las necesidades detectadas y es realizable. Comprende actuaciones correctoras y otras que permiten rentabilizar recursos ya existentes. Su implementación supone hacer visible el compromiso del Ayuntamiento para mejorar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas por medio de un instrumento tangible. Es una guía para mejorar la calidad de vida tanto de los hombres como de las mujeres de Collado Villalba. Han participado en su...